Hacer la maleta es como ponerte una vacuna, un mal necesario. Oye, nace la lista 10 cosas que no puedes olvidar meter en tu maleta. Mini botiquín. No hace falta que te lleves un botiquín de verdad, pero un neceser con pastillas para el dolor de cabeza o el estómago, quizás unas tiritas, nunca están de más. Ropa y calzado. Esto va a depender de la zona a la que vayas a viajar. Si hay mosquitos, conviene llevar algún pantalón largo cómodo. Si vas a caminar por senderos rocosos, lleva algo más que sandalias. En definitiva, sé práctico. Bolsa de aseo. Ya se sabe, crema, champú, maquinillas de aceitar... Nada de esto debería estar desperdigado por la maleta. Una vez más, nuestras madres tenían razón al insistir en que llevásemos una bolsa de aseo para ir de viaje. Traje de baño. Si viajas a la playa, esto te parecerá obvio, pero nosotros te recomendamos que lo lleves incluso si vas a un destino donde no planeas bañarte. En serio, nunca se sabe dónde encontrarás un lago o embalse en el que te apetezca nadar. Documentación. DNI, pasaporte, carnet de conducir... No serías el primero que tiene un amago de infarto por no llevar la documentación necesaria encima. Ah, y lo más importante, los billetes. Gafas de sol. Está claro, si no las llevas encima vas a acabar comprándote unas. Mucho mejor llevarlas desde el principio, a no ser que quieras unas nuevas, claro. Bolsas de plástico. La ropa sucia tiene que ir a parar a algún sitio. Y ya que no es probable que tengas una lavadora a mano, una bolsa de plástico te puede sacar del apuro hasta llegar a casa. Eso sí, no la confundas con la bolsa de los souvenirs. Podría ser desagradable. Pañuelos de papel. Confiamos en que te lo vas a pasar muy bien y no los vas a necesitar para secarte las lágrimas. Pero no confiamos tanto en los baños públicos que tendrás que utilizar durante el viaje. Cuando no encuentres el papel higiénico, nos lo vas a agradecer. Un libro. Ya sea en la playa, en la piscina o en el tren, un buen libro resulta la mejor opción para pasar el rato. Pero no lijas la adicción en tapadura de Juego de Tronos. Mejor decántate por uno de bolsillo. Y si no eres una aficionada a la lectura, esos momentos puedes dedicarlos a escuchar música en el móvil. Lo que nos lleva al último punto. Móviles, ordenadores, tablets... Nada de esto no sería útil si no nos proveemos de cargadores. Y si llevas la cámara sin batería, más te vale que todo lo interesante del viaje ocurra durante los dos primeros días. Porque no podrás fotografiar nada más. A no ser que quieras desconectar por voluntad propia, lleva siempre los cargadores encima. Y en tu maleta, que es lo que no puede faltar.